¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a la información. Yo soy Enrique Lascano y lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos 30 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. ¡Suscríbete al canal! En el mundo, estudiantes se movilizan en Venezuela en contra de la Asamblea Constituyente convocada por Maduro. Y en deporte, la Selección Mexicana Sub-17 consigue el pasaporte al Mundial de la India. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Estas son las noticias. Bueno, mire usted. Damaso López Núñez, el licenciado, fue trasladado de las instalaciones de la Seidón Penal de Máxima Seguridad. El traslado se realizó en un helicóptero Bell de la PGR hacia el hangar de la dependencia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tiene usted imágenes. De ahí voló en un jet hasta el penal de Ciudad Juárez, Chihuahua, el mismo donde Joaquín Echapo Guzmán pasó sus últimas horas antes de ser extraditado a Estados Unidos. En una fotografía se ve a López Núñez con el uniforme de reo color beige, con el número 4073, zapatos color miel, rapado. Ahí tiene usted, sin barba, y una bolsa de plástico en la mano derecha. Presidente de la República hizo un reconocimiento a las fuerzas armadas por la detención de Damaso López, sucesor del Chapo Guzmán y el cártel Sinaloa. La detención de quien había asumido el liderazgo del cártel de Sinaloa, Damaso López, alias el licenciado, quien prácticamente encabezaba al crimen organizado en lo que es la zona del Pacífico y era donde anteriormente el Chapo tenía este liderazgo. Felicidades por esta gran acción. Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, afirmó que por el momento México no piensa en la extradición de Damaso López a Estados Unidos. No, estamos en este momento, en esta teoría, creo que la TGR necesita mucho de su información, de las cosas que se venían haciendo los últimos meses. Creo que es un personaje importante para tener su información fresca respecto a los movimientos que está haciendo este líder, como líder de Tras del Pacífico. Insistió que la captura es de gran trascendencia en los reacomodos que tienen estos grupos criminales y su información es muy importante para debilitar la estructura de esta organización. En Reynosa, Tamaulipas, se activó por segunda ocasión el semáforo rojo de violencia. Esto por los enfrentamientos que se registraron entre grupos delictivos, así como diversos bloqueos carteros. La reunión de emergencia con el Gabinete de Seguridad Estatal del Gobernador Cabeza de Vaca hizo un llamado al gobierno federal a atacar de fondo los problemas generados por el narcotráfico y así evitar estos enfrentamientos. Sin embargo, reconoció que en esta tarea también tiene responsabilidad las autoridades estatales. Bueno, pues por supuesto que sí. Y en Puebla, cuatro militares fallecidos, tres presuntos delincuentes muertos y varios heridos. El resultado, el saldo de dos agresiones a personal castense realizadas por huachicoleros. Ambos eventos fueron durante la noche de este miércoles, el primero a las 20.15 horas, cuando personal militar fue alertado de una toma clandestina de combustible en el poblado Palmarito y al arribar al lugar fueron recibidos a balazos. En ese primer hecho murieron dos soldados y uno más resultó herido. Los militares no respondieron a la agresión debido a que mujeres y niños fueron empleados como escudo por los agresores. Muy valientes ellos, ya saben, ¿no? Poniendo a mujeres y niños por delante. La segunda agresión sucedió a las 10 de la noche en el mismo poblado cuando individuos a bordo de camionetas blindadas volvieron a atacar. En este acto murieron otros dos militares y nueve resultaron heridos, así como tres agresores muertos y uno herido. Al tomar el control de la situación, los efectivos militares lograron la detención de dos agresores y el aseguramiento de cuatro armas de diversos calibres, cartuchos y cuatro vehículos, de los cuales dos son blindados. Pobladores del Palmarito bloquearon la autopista pueblo orizada para exigir la liberación de los detenidos. Bueno, pues, ¿qué le parece? El senador por el Estado de Oaxaca, Benjamín Robles, informó que el Congreso local ya autorizó un juicio político en contra del exgobernador Yavino Cue. También pidió ayuda a la sociedad para que sea localizado el exfuncionario y se le notifique del proceso en su conta. Recordemos que a Cue se le acusa el desvío de por lo menos 30 mil millones de pesos del erario público durante su administración. Carlos Israel Velázquez, abogado del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, denunció que su cliente es víctima de maltrato y acoso por parte de los guardias del penal de Matamorza y en Guatemala. Mire, el defensor presentó un oficio al juez de primera instancia penal de Guatemala, donde textualmente acusa a Duarte, le propinaron empellones y amenazas, descargas eléctricas, gas, así como destruyeron alimentos que él poseía para su subsistencia dentro del reclusorio, siendo que el requerido no está ligado a proceso penal en nuestro país. En la carta dice también que Duarte duerme en cama de piedra, que pasa los días sin ventilación y las noches a oscuras y que no lo dejan convivir con otros reos de hacer deporte, por lo que exige que dichas condiciones sean mejoradas hasta la brevedad. Eduardo Bailei, exdirector del Issste en Nuevo León, reapareció después de haber escapado de una fuga de un hospital de Durango. ¿Ve usted las imágenes? Ahí va, ahí va, con la bata de enfermo, una bata que le ponen a los enfermos. Bueno, pues, está detenido por autoridades por los delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones y daño al patrimonio del Estado. Se salió y, bueno, se fue a su casa. Dice, en conferencia de prensa en la ciudad de Durango, Baile, dijo que es inocente las acusaciones en su conta y que está haciendo chivo expiatorio del gobernador del Estado, Jaime Rodríguez El Bronco, y de sus consejeros. Dijo que va a emprender su defensa y advirtió que los responsables del quebranto del Issste León son otras personas. Bueno, las empresas de telecomunicaciones y radiodifusión podrán utilizar inmuebles, derechos de vía, torres, postes, ductos de electricidad y otra infraestructura federal para operar. Se trata de la nueva política de arrendamiento que fue presentada este jueves por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la cual se podrá en renta 10.500 inmuebles federales en 1.700 municipios de todo el país. Esta estrategia va a permitir a los concesionarios ahorrar costos de infraestructura, lo que a su vez reducirá los costos de servicios en beneficio de los mexicanos. Pone los bienes del gobierno en favor de las telecomunicaciones. De un 100% podrá costar ahora un 30%, o sea, una tercera parte en el caso de las ciudades, ese costo. ¿Y eso qué va a implicar? Que baje todavía más el costo del servicio de telecomunicaciones en todas sus fases. Bueno, pues eso es una buena noticia. Durante el anuncio del secretario de Hacienda, José Antonio Mida, afirmó que este es uno de los varios beneficios de la reforma en telecomunicaciones. Hoy, a cuatro años de distancia, podemos ver sus beneficios de forma clara. Hay más participantes en el sector, está generando y atrayendo inversiones importantes hacia el país, y se está traduciendo en más acceso y mejores precios. Yermina Domínguez, coordinadora de estudios de Citibank, advirtió que en 2016 aumentó la brecha de crecimiento entre los estados de la República, tendencia que continuará durante este año. Señaló que estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Puebla tuvieron un crecimiento promedio de 1.5%, mientras que en la región noroeste, que comprende Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, repuntó 4.5%, el crecimiento mismo promedio de la Ciudad de México. El caso más contrastante es el de Quintana Roo, cuyo PIB aumentó 7%, mientras que la economía de Campeche se desplomó 7.4%. Un poco la historia del mundo, porque siempre los países, bueno, esta diferencia entre el norte y el sur, no siempre las zonas norte con riqueza, la sur con economías más deprimidas. Vamos a ver ahora lo que está pasando a lo largo y ancho de nuestra geografía en materia electoral. Acompáñanos. El Instituto Nacional Electoral aprobó multas por medio millón de pesos para seis partidos por irregularidades en sus informes de ingresos y gastos correspondientes a las pre-campañas en Nayarit y Veracruz. César David Gómez Moreno, coordinador técnico de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México, informó que durante el periodo de campañas para gobernador de esa entidad, se podrán realizar y publicar encuestas electorales hasta el 31 de este mes. Sin embargo, aclaró que a partir del 1 de junio y hasta el cierre oficial del total de las casillas, el 4 de junio queda prohibida la publicación o difusión de encuestas electorales. El activista y político Gerardo Fernández Noroña se suma a la campaña de la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. Diputados locales de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional acudieron ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz para presentar una denuncia en contra de su ex compañera Eva Cadena Sandoval por hechos que pudieran ser constitutivos de delitos que involucran actividades de carácter legislativo. Eva Cadena era candidata a la alcaldía de las Choapas, Veracruz. Sin embargo, el partido le retiró la candidatura luego de que fuera exhibida en tres videos recibiendo dinero supuestamente para el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador. El Mundo con Jimena Pudia. ¿Qué tal, Enrique? Qué gusto saludarte y fíjate que las cosas allá en Venezuela se están poniendo cada vez más tensas. El mundo entero está reteniendo el aliento ante la situación, ante las imágenes que recibimos de las protestas allá. Y pues, bueno, pues esta tensión entre el gobierno chavista y la oposición hace que hoy estudiantes venezolanos se movilicen nuevamente contra la Asamblea Constituyente que fue convocada por el presidente Nicolás Maduro. En las últimas 24 horas, te comento, Enrique, suman ya 35 muertos y cerca de 400 personas heridas en las violentas protestas. Anoche, el líder chavista Diosdado Cabello dio prueba de vida del líder opositor Leopoldo López, que está preso desde 2014. Esto luego de que en redes, pues varios periodistas cuestionaran su estado de salud por intoxicación. Este es el video. Tengo un mensaje de fe de vida para mi familia. Hoy es 3 de mayo, son las 9 de la noche. Es un mensaje para Lilian. No entiendo la razón por la cual se quiere dar una fe de vida en este momento. Y bueno, pues este video es una prueba falsa según la esposa del opositor, Lilian Tintori, quien desde esta madrugada está en la cárcel militar de Ramo Verde, exigiendo poder ver a su marido. Y en redes sociales así lo dice. Tengo la duda de que Leopoldo no esté aquí en la cárcel militar de Ramo Verde, porque si estuviera aquí nos dejarían pasar por la alarma que hubo ayer, los rumores, que ojalá sean rumores, todavía no sabemos si son rumores, todavía no sabemos dónde se le hace información. Hay unos audios de la cárcel militar de Ramo Verde que me pusieron ayer y hablan de una orden que era de hacerle daño y trasladarlo. Bueno, y esta exigencia de ver a Leopoldo López también fue hecha vía Twitter por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro. En pantalla tiene usted el mensaje del secretario general de la OEA. Bueno, en más información, hoy los legisladores republicanos de Estados Unidos consiguieron la primera victoria del presidente Donald Trump. A pesar de tener mayoría en el Congreso, lograron tener apenas 217 de los 216 votos, es decir, uno más, de los cuales necesitaban para derogar la reforma sanitaria conocida como Obamacare, que cubre a unos 20 millones de ciudadanos. En los últimos días ha habido gran debate, incluso rechazo en la bancada moderada de los republicanos, quienes temen que el cambio pueda dejarse inseguro a personas que tenían ya enfermedades previas. Ahora le comento que la moción será revisada en la Cámara Alta, donde los republicanos también tienen la mayoría. Y de Estados Unidos vamos a Francia porque tuvo lugar anoche el último debate entre los candidatos presidenciales antes de la segunda vuelta electoral del próximo domingo. El encuentro de más de dos horas entre la ultraderechista Marine Le Pen y el liberal socialista Emmanuel Macron estuvo marcado por fuertes acusaciones, reclamos y hasta insultos, donde el terrorismo y el futuro de la moneda euro fueron los temas centrales. Es necesario que expulsemos inmediatamente a los extranjeros fichados como extremistas. Todos los extranjeros con lazos con el fundamentalismo extremista fuera. Todos los que tengan doble nacionalidad la perderán. Sé que usted está en contra. Usted está a favor de propuestas laxas y contra toda prueba de firmeza. Déjeme que le explique mi proyecto, señora Le Pen. Y despojados de la nacionalidad serán repatriados a su país. Y eso les va a asustar a quienes se hacen explotar. El debate sobre la retirada de la nacionalidad ya pasó. El presidente quiso hacerlo. Eso no arregla nada. El euro es la moneda de los banqueros, no del pueblo. Por eso debemos separarnos de esta moneda. Estoy en contra de todo lo que dice la señora Le Pen. Es usted quien manipula los miedos desde el principio. El gran miedo, la gran predicadora del miedo está frente a mí. Ahí tiene usted un resumen de lo que pasó ayer en Francia. Y bueno, pues tras el debate, el 63% de los televidentes dieron por ganador al socialista Emmanuel Macron. Y a menos de 72 horas de los comicios, el candidato independiente al movimiento En Marcha aventajan las encuestas con el 59% de la intención de voto contra el 41% de Marine Le Pen. Bueno, después de mucha expectativa, la corona británica finalmente anunció esta mañana que el esposo de la reina Isabel II se retira ya de la vida pública. A los 95 años de edad, el príncipe Felipe de Endimburgo dejará de atender eventos oficiales a partir de agosto. Y bueno, pues en más información de Reino Unido, también hoy los británicos están llamados a elegir a 4.851 concejales en lo que será la antesala de las elecciones generales del próximo 8 de junio, luego de que ayer la reina Isabel II disolviera oficialmente el Parlamento esto para renovarlo y así conseguir mayoría de cara a las negociaciones de salida con la Unión Europea. Hasta aquí la información que tenemos al momento. Desde luego yo lo espero mañana para dar seguimiento al mundo. Enrique, regreso contigo, linda tarde. Gracias Jimena, Jimena Pudy del Mundo. El Instituto Mexicano del Seguro Social presentó su nuevo modelo para prevenir enfermedades crónicas, cáncer de mama, próstata, diabetes, cardiovasculares. Este modelo consiste en detectar a trabajadores y derechavientes en riesgo de padecer alguna de estas cuatro enfermedades y de esta manera disminuir el costo tanto económico como físico que provoca. A los 20 años vamos a tener un chequeo presencial en las unidades, en las empresas, pero también vamos a tener una calculadora de riesgo para que cada empleado obrero pueda entrar y en más o menos 10 minutos saber si tiene factores de riesgo. A los 40, una estrategia educativa y detección de complicaciones. Ahí vamos a entrar a identificar a los prediabéticos. Y a los 60, perdón, a los 50, monitoreo, vida saludable. El director general del IMSS, Miquel Arriola, indicó que con este programa el Instituto podía tener múltiples ahorros que servirán para la atención médica. Estamos a la medición en términos monetarios. Hoy estamos gastando lo que dijo nuestro querido líder Vallejo, más de 80 mil millones de pesos en cuatro enfermedades. Si nos seguimos así en el 2050 nos estaríamos gastando 340 mil millones de pesos. claramente con esa cuenta ningún sistema de salud ni público ni privado va a poder Se aplicará en una primera fase en el estado de Nuevo León donde existe un mayor número de trabajadores en industrias que estén en posible riesgo de padecer estas problemáticas Juez Salud y Bienestar con Ana Paula Domínguez En los últimos años se puso de moda el ser vegano, crudivegano o vegetariano ¿Cuál es la diferencia? ¿Me conviene? Te platico Los veganos no consumen ni productos animales ni tampoco productos derivados de los mismos Los ovolactovegetarianos o vegetarianos tradicionales si incluyen en su dieta huevos y lácteos pero no consumen productos animales Los crudiveganos son aún más extremos porque además de no comer productos animales ni sus derivados consideran que para absorber y preservar los nutrientes de los alimentos hay que comer los alimentos crudos Ellos siguen el principio de comer alimentos naturales sin aditivos artificiales y no expuestos a una temperatura superior a la producida por el sol alrededor de 40 grados centígrados Es delicado de la noche a la mañana dejar la proteína que proviene de los animales porque puede sufrir una seria descompensación física No está bien convertirte en un vegetariano y alimentarte mayormente de carbohidratos porque eso además de que puede ocasionarte altos grados de desnutrición puede provocarte una subida de peso y eventualmente desequilibrios a nivel hormonal Pero convertirte al vegetarianismo tiene muchas ventajas Te platico por qué Las proteínas vegetales tienen una gran cantidad de nutrientes y muchas veces más que los que contienen las proteínas de animales y lo mejor son mucho más económicas que las proteínas derivadas de los animales lo cual te puede ayudar en tu economía familiar Lentejas garbanzos o frijoles con arroz son un ejemplo de una proteína vegetal completa y si a esto le añades una verdura como espinaca brócoli o calabacitas tendrás un plato completo y nutritivo y accesible para tu bolsillo Las nueces el amaranto y el ajonjolí representan también fuentes de proteína vegetal y además de calcio Si vas a convertirte en vegetariano consulta antes a tu médico e investiga sobre la alimentación vegetariana propicia para que te mantengas saludable Espero que la información te haya sido de utilidad Hasta la próxima Hasta aquí la información Quédese en Iberoamérica al día Acompañan a Cristina y a Omar Por la noche en punto de las 21 horas Acompañan a Gustavo Lentería con lo más importante generado en México y el resto del mundo Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo que tenga usted lo que resta de él un mentoroso día Hasta mañana ¡Acompañan a Gustavo Lentería! ¡Acompañan a Gustavo Lentería! Esto es México al día ¡Apáñan a Gustavo Lentería! Gracias.